¡Presenta! ¡Algarrón de culo con esto! ¡Nuestra vez! ¡Vamos! En una soma hasta en Texas de Añarol lo compraron Diecisiete de los grandes por el potrillo pagaron Y a cuadrado Torre González a Nuevo León lo llevaron Empezó tu trayectoria, el duende se le nombró Futuritia y a puro saso, hasta la final llegó Y el potro me cansó ganso, al duende ahí le ganó Con Chiquimán y el diamante, otra derrota sufrió Y en el rancho del tejado, un campeonato logró Recuperaba confianza, el duende lo demostró Y un saludo para Pilo Huerta, la voz oficial de Sátebo, maestra ¡Oh! Hay en China Nuevo León, otro futuro y jugaba Y nuevamente al duende, hasta la final llegaba Pero a los puros vicos, el que el pie lo derrotaba Al estado de Chihuahua, el duende se trasladó Campeón de dos y tres años Le digo que se llama Misha y Misha Manda muy bueno el patrón Está buena la rueda Con chorro, bosquete, cagaiñada Nomás que nada no había, por eso no le hablé Había pedido Que saluda a su público Ahí está, en este momento ¡Carro Faca! ¡Carro Faca! En esta ocasión, ha Campeón y Colombo ¡Cagrió! no es tan fácil la caminaría, saben defender cuando venimos los creadores vamos a ver si la tormenta sigue la tracha y ya que son campeones tres compañeros el rey sabe dar la cara cuando le da la cara El duende los consiguió, cambió de nombre y de cuadra Y el chamán apareció Y en su primer compromiso Al carma lo derrotó Psicopata mil mimir Mentira y alma jimbo Y rumbo a la gran final El chamán se encaminó Contra el dragón hechicero Que en la final se enfrentó Al superman y al conjurón El favorito se río Y el más durito y millonario El gran chamán se llevó El más durito y millonario 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 amor Bien El más durito y millonario 으면서 silent El león es rey de las fieras, y otra vez lo ha demostrado Un alazán cuatro añero, que radica en Colorado Allá en la cuadra Solís, y es el gran león rasurado Chilo Burciaga, y Mingo Chávez, y Edgar Quintero compraron Ese alazán se aparrito, y a Martín se lo llevaron Sabían que era un cabañón, y ellos no se equivocaron Al plateado entre sus patas, el caballío se llevaba En el carril de mundito, al greñas lo derrotaba También allá en Garden City, su poder les demostraba Hay en el carril dos suertes, cuatro fieras se topaban Padrote y el pelotero, y el niño de oro llegaban También el león rasurado, su cuadra representaba Como el jefe de la plaza, la corona la buscaban A Solís muy favorito, toda la gente lo daba La bola y paca agarraron, pero no sirvió de nada Aquel gran león rasurado, con claro nos derrotaba Y el jefe de la plaza, cuadra Solís se llevaba Y el león salió muy ligero, y otra vez lo demostraba Ahí en la cuadra Solís, se encuentra el león descansando Por si lo quieren retar, solo digan dónde y cuándo Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram